buenas chicos bueno te conocen nuestra rutina descanso sobre la colchoneta los pies en uve bien hervidos no cargamos rodillas atrás cuidado con eso de fármica en las rodillas atrás no la rodilla bien armada vale venga vamos a calentar el puño cojo aire suelto el lateral bien sin acelerarse cojo aire suelto el lado contrario muy bien cojo aire suelto presiona abdomen cojo aire siempre por la nariz suelto por la boca presiona abdomen de acuerdo cojo aire suelto presiona abdomen vale venga despacito cojo aire suelto cojo aire por la nariz suelto el aire por la boca presiona abdomen siempre la misma dinámica venga con calma con el cuello no lo presionamos contra el fondo un poquito y volvemos cojo aire suelto bien cojo aire me quedo alante dejamos caer la cabecita y rotamos a un lado medio círculo cojo aire medio círculo suelto con calma medio círculo cojo aire por la nariz medio círculo suelto el aire por la boca despacito y sin acelerarse medio círculo cojo aire por la nariz medio círculo suelto el aire por la boca medio círculo suelto el aire por la nariz movimientos suave controlados sin dar tirones bien medio círculo cojo aire medio círculo suelto perfecto perfecto nos quedamos abajo y sentido contrario medio círculo cojo aire medio círculo suelto venga estamos calentando el cuello con calma vale notar como estiráis bien todas las fibras venga del cuello por todos los lados bien, venga, con calma, medio círculo con joallo por la nariz, medio círculo suelto por la boca, un ratito con calma, la última, perfecto, nos quedamos abajo, vista al frente y a por el hombro, medio círculo, cojo aire, medio círculo suelto y presiono, suelto y presiono, cojo aire, atome relajado, suelto aire y presiono atome, bien, recordad, debajo del ombliguito, muy bien, un espacito, perfecto, bueno, chicos, nos quedamos abajo, sentido contrario, medio círculo, cojo aire, medio círculo suelto, presiono atome, medio círculo, cojo aire por la nariz, medio círculo suelto, aire por la boca, bien, venga, manteniendo el ritmo, respiración profunda, muy bien, nos quedamos abajo, vamos a por la cintura, echamos suavemente el peso hacia adelante y rotamos a un lado, espacito, vale, cuidado con este movimiento, despacito, siempre despacito al principio, medio círculo, cojo aire, medio círculo suelto, vale, venga, medio círculo, cojo aire por la nariz, respiración profunda, tirando pie del pectoral, suelto aire, presiono atome, soltando todo el aire, todo el aire, todo el aire, vale, cojo aire por la nariz, suelto por la boca, venga, despacito, despacito, con calma, eh, bien, metabolismo círculo, Muy bien, nos vamos a quedar adelante, perfecto chicos. Y sentido contrario, despacito, con calma, medio círculo, cojo aire, siempre por la nariz, medio círculo, suelto aire, siempre por la boca y presiona el abdomen, ¿vale? Cojo aire por la nariz, suelto aire por la boca. Muy bien, nos vamos a quedar adelante, recuperamos la posición de la pelvis, perfecto. ¿Vale chicos? Vamos a poner las rodillas un poquito, ¿vale? No hace falta que tengáis los pies totalmente abiertos. Un círculo cojo aire, un círculo suelto. Suelto. Vámonos. Muy bien, chicos, sin acelerarse, perfecto, sentido contrario, nos ponemos adelante y hacia el lado contrario, venga, un círculo, cojo aire, un círculo suelto, presiona el abdomen siempre que soltamos aire. Nos aceleréis, respiración profunda. Muy bien, nos vamos a quedar adelante y nos cerrimos, ¿de acuerdo? Estiramiento lateral, despacito con calma, cojo aire, suelto arriba, presiona el abdomen, bien. Cojo aire, suelto arriba, venga, la primera es recordar siempre poco recorrido, despacito, aquí tampoco vamos mediendo un poquito más, ¿eh? No más de recorrido, venga, suelto, 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 suelto. Venga, aseguraos desde el brazo, va rectito en este eje, ¿vale? Venga, arriba, suelto, 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 presiona el abdomen. Venga, arriba, cojo aire, suelto arriba, cojo aire por la nariz, suelto el aire por la boca. Venga, arriba, muy bien, cojo aire por la nariz, relajamos el abdomen, suelto, presiona el abdomen. Muy bien, suelto, 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 presiona el abdomen, presiona, presiona. Muy bien, muy bien, muy bien, nos quedamos abajo y suelto ahí arriba, estirándonos al techo, muy bien. Pies en V, cojo aire bajando, ¿vale? Presiona el abdomen al subir. Relajo el abdomen al bajar. Bien, arriba, suelto aire. Venga, hacia abajo, cojo aire. Es importante que la respiración sea profunda, así el ejercicio se estira bien. Bueno, nos aceleramos, ¿eh? Venga, arriba, suelto, suelto, suelto. Nuestra propia respiración nos sirve de diapasón para marcar el ritmo, ¿eh? Venga. Bien, arriba, suelto, presiona el abdomen. Muy bien, venga, chicos, la última. Arriba, suelto, 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 suelto. Cojo aire. Perfecto. Descompresión de la corona. Cojo aire por la nariz. Suelto, dejo caer la capecita, la espalda en redondito, brazos y cuello relajado, la espalda en redondito, 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 redondito. Cojo aire bajo. Suelto subiendo, suelto subiendo, suelto subiendo, suelto subiendo, soltamos, soltamos aire, presiona abdominal. Y el último subir, el cuello. Cojo aire, primero bajar el cuello. La espalda en redondito, vértebra, vértebra, venga, despacito, 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 relajaditos abajo. Recordad que no es tanto tocarse los pies, sino estar relajadito ahí, ¿vale? Suelto, suelto subiendo, suelto subiendo. Así, chicos. Muy bien. Suelto bajando. Llegamos bien ese pectoral y suelto aire. Muy bien, venga, chicos, la última. Suelto bajando, suelto, 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 bajando, suelto, venga, bien, perfecto. Muy bien, chicos. Bueno, pues nuestra casa de refuerzo de Pirates de hoy, empezamos tumbándolos en el suelo de costado. ¿Vale? Recordad, siempre en la posición, lado más recto posible para mantener el equilibrio. Marita delante del pectoral, delante del pecho, ¿vale? Echamos un poquito el peso, un poco, ¿vale? Y ahí mantenemos bien el equilibrio. Vamos a hacer unas aperturas, ¿vale? Cojo aire. Muy simple, ¿vale? Arriba suelto. Cojo aire apoyando otra vez, ¿vale? Suelto arriba. Cojo aire abajo. Suelto aire arriba. Cojo aire, suelto arriba. Muy bien, pie rectito, mirando hacia delante, ¿vale? Venga, arriba, suelto. No hace falta hacer una apertura muy alta, ¿vale? Cojo aire apoyando. Arriba, suelto, presiona, tome. Si lo hacéis con el pie totalmente rectito, ¿eh? Sin moverlo ni modificarlo, notaréis, ¿eh? Como hace tope la misma cadera, ¿vale? Cojo aire. Suelto arriba. Bien, venga, chicos, sin acelerarse. Arriba suelto. Abajo, cojo aire. Muy bien, arriba, soltamos, presiona el abdomen. Ojo aire. Suelto arriba. Cojo aire. Venga, la última. Arriba, soltamos, presiona abdominal. Muy bien, cambiamos de lado. Vale, bien, rectitos. Cojo aire, arriba, suelto. Bien, cojo aire por la nariz. Suelto el aire por la boca. Bien. Notaréis que una pierna eleva un poquito más que la otra. Es normal. De acuerdo. Arriba suelto. Abajo, cojo aire. Arriba suelto. Abajo, cojo aire. Abajo, cojo aire. Presiona toda al soltar. Muy bien, chicos. Venga, manteniendo el ritmo. Arriba suelto aire. Ojo, aire bajando. apoyo los pies, no es la complicada de quedarse en vilo los dos pies apoyaditos, arriba, suelto, aire muy bien chicos, arriba, suelto, presiona, tome arriba, fuertes, esa tome, apretadito, venga, arriba, arriba, arriba cojo aire enojando, muy bien, nos tumbamos, boca abajo los pies los más estiraditos posibles, en este caso vamos a poner las manitas al el hombro, vamos a poner la coca, y los codos pegados a la conchoneta y al costado bien pegaditos, cojo aire y al soltar elevamos el torso sin despegar los codos y arriba ya despegamos, vale, miramos a la pared, cojo aire, apoyo codos y ya caigo entre los hombros, vale, bien, arriba, suelto, presiona abdominal muy bien, cojo aire, cojo aire, cojo aire y apoyo, venga, arriba, suelto veis los codos, primero bajan, hacemos contacto con ellos y luego el resto del cuerpo para subir lo mismo, primero subimos el cuerpecito, bien, y después los codos, vale chicos cojo aire, cojo aire, cojo aire, perfecto, apoyamos, bien, relajaditos, arriba, suelto, presión abdominal, presión, presión abdominal, ese abdomen totalmente estiradito, miramos bien a la pared, cojo aire, cojo aire, cojo aire, arriba, soltamos, presión abdominal constante mientras soltamos el aire, bien, cojo aire, bajando, 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 chicos, cortamos, bien, si es ahí, claro lo sé, ahí nos soltamos aire, abajo, apoyo coditos y caen entre los brazos, bien, arriba, suelto, que si no tomen, muy bien, miramos a la pared siempre, vale, enfinecitos y bajo, 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 apoyando, bajo, apoyando, debajo de todo, cojo bien aire y arriba, muy bien chicos, venga, un par más, ya venís, cojo aire, cojo aire, apoyo, arriba, suelto, venga, suelto, 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 bien, cojo aire, perfecto, bueno, y para bajar, cojo aire, cojo aire, me coloco en posición de diamante, sigo trabajando esa respiración, bueno, recordar que entre ejercicio y ejercicio, en el momento que tenemos la relajación, no nos relajamos, vale, seguimos tirando ahí, vale, de acuerdo chicos, bueno, recordad la posición de diamante, manitas a la frente, vale, en esta posición más o menos, vale, de acuerdo, vamos a poner un nadador, vale, en este caso, van a ser los dos brazos a la vez, sin elevar piernas, ni nada, vale, bueno, como aquí no entra bien, vamos a adaptar, así un poquito, perfecto, los dos brazos a la vez, vale, si es necesario partir este ejercicio, porque tenéis las lumbares un poquito cargadas, vale, no partís, no hay ningún problema, venga, cojo aire, arriba, suelto, las dos manitas, bien, y vuelvo a apoyar la cabecita en el suelo, bien, arriba, suelto, cojo aire, perfecto, venga, arriba, suelto, cojo aire, arriba, arriba, suelto, los pies se quedan donde están, vale, no hacemos fuerza ninguna, simplemente elevamos un poquito el pectoral, de la colchoneta, mirada al suelo, y volvemos a caer, de acuerdo, arriba, suelto, cojo aire, arriba, suelto, presiono, tome, cojo aire, venga, arriba, soltamos, presiono, tome, me hace falta elevar mucho, vale, solo un poquito, y vuelvo a caer, de acuerdo, venga, arriba, suelto, presiono, tome, un par de ellas más, ya lo tenéis, arriba, suelto, bien, cojo aire, arriba, suelto, arriba, suelto, perfecto, podéis tenerlo un poquito más asciado, un poquito menos, vale, y a por, posicionar el diamante, seguimos ahí, con la respiración, cojo aire por la nariz, suelto aire por la boca, presionándome, de acuerdo, bueno, vamos ahí a la posición de cuadropecia, muy bien, las piernas, ligeramente abiertas, recordad, los brazos, animados al hombro, espalda y cuello, en posición neutra, bien, rectitas, cojo aire, y al soltar, elevo la espaldita, meto la cabeza, y el culillo hacia adentro, vale, cojo aire, y al soltar, llevo la espaldita hacia abajo, la cabeza, y el culillo hacia afuera, venga, retroversión, y anteversión de la cadera, bien, vamos a flexionar lo máximo posible, toda la columna, venga, suelto, 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 aire, presiono a tome, cojo aire, al soltar, bajo el abdomen, hacia abajo, todo lo que puedo, soltamos, soltamos, soltamos todo el aire, soltamos todo el aire, bien, cojo aire, y suelto arriba, venga, suelto, 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 presiono a tome, presiona el abdomen, soltando todo el aire bien chicos, venga, mantenemos el ritmo pul termino, altra pividades, lloramos alcanzaremos בכ持久, al estar Venga, con calma, sueltando todo el aire, bien, cuando estamos en posición, cojo aire y suelto llevando las patitas hacia abajo, perfecto, 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 chicos, muy bien, venga, la última, suelto arriba, suelto, 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 vale, vamos a por el superman venga, todos estos ejercicios están más que controlados vale, arriba suelto, elego mano y pierna contraria, vale cojo aire apoyando, respetar el hueco volver a caer donde la rodilla donde estaba vale, arriba suelto, brazo con pierna contraria, bien miramos al suelo las palitas lo más rectas posibles cojo aire, suelto arriba, presiona el tome venga la pierna, que no se le ve por encima de la articulación de la cadera lo mismo el brazo, vale, nada de tirar por encima del brazo cojo aire, suelto, suelto, suelto presiona el tome, vale chicos cojo aire por la nariz suelto aire por la boca muy bien cojo aire por la nariz suelto aire por la boca presiona el tome perfecto esta es una poquita, algo más muy bien cojo aire suelto arriba presiona el tome bien perfecto chicos que no os aceleréis mantener el ritmo suelto presiona la última arriba suelto y presiona muy bien chicos perfecto nos vamos a ir a atrás otra vez relajamos sobre talones bien seguimos con la respiración perfecto perfecto chicos curva sedenta y con fuerza abdominal cojo aire y suelto y suelto subiendo suelto subiendo la manita relajadita suelto subiendo las patitas redondito 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 nos quedamos arriba sentados sobre talones posición de sentada de japonesa cojo aire suelto presiona el tome presiona el tome presiona el tome y hasta abajo cojo aire suelto arriba venga suelto 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 en la espalda redondito 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 y el último el cuello cojo aire y lo mismo para bajar suelto y dejo caer la cabecita en la espalda redondito 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 maritas atrás maritas atrás bien y apoyo perfecto y oye porque estamos un poquito con un poquito de sobrepeso vale porque las rodillitas a lo mejor no están en las condiciones vale si notáis que hay mucho dolor paráis de acuerdo habrá gente que retire del empeine eh la parte del tobillito de acuerdo no pasa nada de normal no estamos acostumbrados a esta postura verdad y tira un poquito vale ahí tira acostumbrándose poquito a poco vale ojo aire suelto presión abdomen arriba suelto habrá gente que esta postura llegar hasta el suelo os le cuesta mucho vale para quitar la presistencia podéis abrir un poquito dejar caer el culete entre las piernas y la barriguita también entre las piernas ahí apoyaréis mejor de acuerdo de acuerdo arriba arriba suelto tampoco es necesario castigarnos mucho si veis que oye que nos tiramos a los lumbares y tal manitas un poquito ahí vale también os lo permito y apoyo vale poco aire y suelto nos ayudamos un poquito de la manita pues ya nos tiramos de él y arriba estiro de acuerdo de acuerdo chicos bueno pues hasta aquí la clase de hoy de acuerdo bueno nos vemos en el siguiente bien